Esta es una tira LED normal y corriente, como la que seguramente tengamos todos en casa. Este es el siguiente nivel, sería la tira LED con protector o silicona, como sería esta tira LED de Philips. Un nivel por encima estaría, por ejemplo, la Philips Gradient, que la probamos en el canal hace unas semanas, y es una tira con difusor. Hoy, quizás, vamos a probar la tira LED definitiva, la Goubi Neon Rope. ¿Merecerá la pena? ¿Será el futuro de las tiras LED? ¡Vamos a verlo! ¡Empezamos! Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Enreda de Automótica. Para los que sois suscitos al canal, ya sabréis que me gustan las lucecitas. Hemos probado todo tipo de luces por el canal, y Goubi me ha enviado su última tira LED, la Neon Rope, o Neon Rope, llámala como quieras. Es una tira LED tipo Neon de 3 metros. Está hecha de material de plástico, que es suave y es súper flexible. Esta es la principal ventaja de esta tira LED, la flexibilidad que tiene. Viene con la tecnología RGBIC, como todos los productos de Goubi. El RGBIC significa, es el Intention Control, básicamente que podemos pintar la tira por tramos. La tira LED es Wi-Fi y Bluetooth a la vez. Es IP67, por lo que es resistente al agua y la podemos tener en el exterior. Reacciona a la música con efectos de luz y es compatible con Alex y Google Home. Gracias a la flexibilidad que tiene, podrás hacer la forma que desees con la tira LED. En la aplicación, además, nos dará ideas y patrones para que creemos. Y encontraremos 64 efectos dinámicos. Y ya te avanzo de que si no te convence ninguno, tienes un problema, ¿eh? Además, también nos trae 11 efectos para sincronizar la luz con la música. Como todos los productos de Goubi, podrás pintar la tira a tramos, en el color que desees, entre los más de 16 millones de colores que trae el modo DIY. Ah, muy importante. Dos cosas que no podemos hacer con la tira. No se puede cortar, porque si no dejaría de funcionar el RGBIC. Es decir, que para pintar los tramos y los efectos, si la cortas, te la cargas. Y tampoco se puede empalmar con otra tira, así que estas dos cosas no se pueden hacer. Bueno, realmente, gracias al ecosistema de Goubi, podremos agrupar productos para que reaccionen con los mismos efectos. Así que esta sería la manera más simple de empalmar dos tiras LED Goubi Neon juntas para hacer los mismos efectos, aunque ya os digo que no se puede empalmar. ¿Qué es lo que nos viene en la caja? Pues como podemos ver, viene la tira LED, con su controlador, que es un mando para encender y apagar. Además, podremos cambiar los colores y los modos de escenas, sin la necesidad de usar la aplicación. Nos vienen también unos adaptadores para colocar la tira LED en la pared. Son estos soportes metálicos, que bien los podremos pegar con la cinta 3M que trae, o directamente podremos hacer agujeros en la pared y clavar el soporte. La tira, pues la meteremos a presión dentro del soporte y listo. De este modo, podremos hacer las formas que deseemos con la tira LED. Hay que decir que los colores, gracias al difusor que tiene, son muy suaves y a la vez muy brillantes. No sabría explicarlo, pero no molesta nada la luz, incluso con el brillo al máximo. Ah, y sobre todo lo importante es que ilumina bastante. La puedes usar como luz de ambiente, como luz de lectura, como luz cálida, con colorines, como quieras. Cuando probé la tira LED de Philips Hue, la Gradient, la que tiene el difusor y que la puedes pintar en 3 colores, dije que muchos fabricantes seguramente copien el modelo del difusor. Pues yo creo que lo que tienen que hacer es copiar este modelo, que es realmente bastante mejor y ofrece la luz y colores bastante mejor que la otra. Había visto las típicas tiras de neón de colores fijos, que venden pues por ejemplo en AliExpress. Pero la tecnología RGB y C, lo que te permite es pintar por tramos la tira LED, con los patrones que nos proporciona GoBee en la aplicación o los que puedas crear tú como a ti te dé la gana. Si sigues el canal asiduamente, por cierto, ¿estás suscrito? ¿Todavía no? Venga, va, suscríbete que es gratis. No te cuesta nada y nos ayudas a seguir creciendo. Venga, gracias. Lo que decía, si sigues el canal sabrás que hemos probado una gran cantidad de productos de GoBee, su tira LED RGB y C, el Kit and Be Light para la televisión, el GoBee Immersion, bueno, ahora se llama DreamView. También hemos probado las barras laterales, las lámparas pequeñas, la lámpara Lira, que es lámpara de pie, el GoBee Glide, que es una barra de luz, incluso los hexapanel. Bien, pues como explicamos en el vídeo del GoBee SimCenter, tenemos la posibilidad de agrupar las luces juntas. Es decir, por ejemplo, si usas un kit para la televisión, un Kit and Be Light, con su cámara, podrás agrupar hasta 5 dispositivos compatibles con el kit para crear un ambiente total en la habitación donde esté la televisión. Eso sí, independientemente que tengas el Kit de Ambilight o no, también podrás agrupar dispositivos de GoBee para que emitan efectos juntos. Por ejemplo, con la tira Let's Go Be Neon Rope, podrás usarla tanto para Kit and Be Light de la televisión como para agruparla con otras luces. Como puedes ver, ahora mismo me está haciendo los efectos junto a la lámpara de pie, la Lira, las he agrupado en un grupo. Cuando la recibí, pensé que era un producto, pues, como se llama ahora, para un setup gamer. Es decir, para una habitación de chavales, para ponerla con otras lucecitas, junto con la consola, el PC, etc. Pero no, realmente la podemos poner para decorar, como deseemos y donde queramos, y además podemos hacer la forma que queramos. No todo tiene que ser colores chillones. Puedes poner tonos cálidos o incluso simplemente iluminar en blanco con una forma. Bien, ¿y cómo sería su instalación? Seguramente lo que te va a costar más va a ser decidir la forma que hacer con la tira LED. Yo realmente he probado varias formas y ninguna me convencía. Le he pedido ayuda a mi mujer, hemos estado probando de una manera, de otra, de otra, y al final no nos decidíamos. Y hemos ido probando hasta que se ha quedado esta. Eso va a ser, seguramente, lo más complicado de toda la instalación. Su instalación en la aplicación, pues ¿cómo sería? Pues instalamos la aplicación de GoBee y vemos la cantidad de dispositivos que tienen. Por defecto, vamos a pinchar donde pone Bluetooth y así nos detectará la tira del tirón. Seleccionaremos la red Wi-Fi y lista. La podremos renombrar y ya la tenemos configurada. Yo, como ya tengo vinculada la skill de GoBee en Amazon Alex, me la detecta del tirón. También me la ha detectado Google Home. ¿Y qué podremos hacer desde la aplicación? Pues lo primero de todo, lo que tenemos que hacer es actualizar el dispositivo, actualizar el firmware, ya que GoBee constantemente saca actualizaciones para sus productos. Así que, en este caso, me va a tocar actualizar la tira LED. Si no la tenemos actualizada, pues, por ejemplo, no nos permitirá agruparla en grupos, meterla junto con otros dispositivos. Bueno, y una vez actualizada, está lista para funcionar. Así que, cuando pinchamos en la tira LED, lo primero que vemos es el laboratorio de efectos. Luego tenemos temporizador, el menú del brillo y los modos. En los modos tenemos tanto el efecto de música, con sus 11 efectos, como el modo color, donde podremos pintar la tira entera o por tramos. El siguiente modo es el modo ambiente, donde podremos seleccionar entre 64 escenas. Algunos, realmente, algunas escenas son un poco bestias, ya que te van a dejar ciego. Pero, la gran mayoría están bastante bien. Finalmente, tienes el modo DIY, como lo llama GoBee, que es para montar tu escena personalizada. Como he dicho, es compatible con Alex y Google Home. Desde la aplicación de Alex, podremos encender y apagar, cambiar colores, cambiar el brillo y seleccionar entre modos de música y modos de colores. Y también lo podemos configurar todo con la voz. Desde Google Home, en cambio, solo podremos encender y apagar. Si quieres cambiar colores, tendrás que hacerlo todo con la voz. Al menos a mí, no me deja hacer nada más desde la aplicación. Solo encender y apagar. Como ya he comentado en el vídeo, podremos crear grupos para agrupar las luces. Para ello, nos vamos a Mis dispositivos. Seleccionaremos en grupos y pulsaremos en el botón Más. Le pondremos un nombre al grupo y seleccionamos los dispositivos que queremos agrupar juntos. A partir de ahí, actuarán todos en grupo. Así que subirás y bajarás el brillo al grupo entero. Así como cambiarán los colores o las escenas a todo lo del grupo. Si tienes productos de GoVee, te recomiendo que le eches un vistazo a esta opción. Y juega un poco con ella porque es bastante interesante. Ahora te voy a dejar un vídeo con los efectos que podremos tener. Modo cámara rápida para que te hagas una idea. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece esta tira LED? ¿Creéis que puede ser el futuro de las tiras LED? En principio sirve tanto para interior como para exterior. Podrás crear las formas que quieras y además es resistente al agua. ¿No te parece una buena opción? Además, ahora está de oferta en su tienda web. Os dejo el enlace en la descripción. Venga, ahora os leo yo a vosotros. Dejadme en comentarios qué es lo que os parece. Y nada, gracias por todo. Pincha en este vídeo donde vas a ver todo lo que podrás hacer con el GoVeezing Center. Y convertir tu salón en un universo de luz en función de la imagen de la televisión. Míratelo y dime qué te parece. ¡Hasta luego!